La Policía Judicial presentó a dos sujetos de origen cubano que presuntamente están inmiscuidos en el atentado que sufrió un albañil la noche del domingo en la región 234, donde lo lesionaron de un disparo en el muslo derecho, pues esto se derivó a raíz que encontraron la camioneta Ford tipo Winstar en la que se desplazaban los agresores, estacionadas sobre la calle 50 en la región 93. En relación al caso, el subprocurador de justicia en el estado, Rodolfo García Pliego, señaló que los presuntos ya declararon ante el Ministerio Público, donde aceptaron haber lesionado de un disparo con una pistola calibre .45 a Pablo López Santos y que según se derivó por viejas rencillas. Hay que señalar que los judiciales se encontraron en el domicilio de los cubanos, ubicado sobre la calle 50, Manzana 2, en la región 93, el arma con varios cartuchos útiles. En tanto, la camioneta Winstar, con placas de circulación VM3945 del estado, está siendo analizada para saber si tiene reporte de robo, lo que sí es cierto que se encontró una camisola y gorra de la policía de Cancún, que tal vez es utilizada por cubanos. Hablando de camionetas, agentes de la policía judicial también encontraron una tipo exterra, color vino, donde subieron a la fuerza José Luis Ibarra Ramírez para privarlo de su libertad y pedirle a cambio una cantidad, pero este logró escapar durante la madrugada de sus captores en una casa de seguridad en la región 225. Estos hechos se registraron sobre la avenida Gonzalo Guerrero en el fraccionamiento Paseos Cabá de la Supermanzana 223. En la cámara Carlos Hernández y Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.